El Atlético es uno de los mejores equipos quizá en el mundo y no va a ser fácil, pero también creo que para los jugadores, o por lo menos te hablo por mi cuenta, es muy bonito ir a jugar un partido así y jugar un partido con la ambición de seguir adelante en una competición importante como es la Liga Europa. El Atlético, como he dicho antes, es uno de los mejores equipos que están en Europa, tienen jugadores muy, muy buenos, pero creo que la motivación está ahí, la motivación es seguir adelante en la Liga y si era el Atlético o era otro equipo, para nosotros es igual. Nuestra ambición, la ambición de los jugadores, de la afición y del club, es la de seguir adelante en esa competición y nosotros vamos ahí obviamente para ganar. La afición del Sporting es una afición que está muy cerca del equipo y nosotros lo agradecemos porque al final nos van a ayudar siempre en ese sentido. Jugué dos veces creo con el Atlético, dos o tres veces porque también en mi etapa en el Betis tuve mucha lesión, así que salté mucho partido. Pero bueno, yo creo que al día de hoy con todo lo que tenemos para visionar los otros equipos, para estudiarlos, tampoco necesitamos hablar entre nosotros, estamos preparados para esto. Tiene una fase defensiva muy buena, es difícil meterle gol y tienes jugadores arriba que son muy desequilibriantes, muy imprevedibles y ahora está también Diego Costa que además de eso también es más un jugador más presionante que lo que estaban antes. En el Banda no jugué, como has dicho tú, jugué en el Calderón, así que no conozco, pero me hablaron muy bien del estadio, dicen que es un estadio muy bonito y en nuestro estadio vais a encontrar seguramente un estadio lleno y con eso un estadio lleno de ambición y de ganas de seguir adelante, una afición que va a ayudar al equipo. Somos un equipo también que tenemos una buena fase defensiva, somos un equipo que tenemos jugadores también adelante que son imprevisibles y somos un grupo muy unido y somos un grupo bastante joven y como en todos los grupos jóvenes tenemos esa ambición de querer ganar y de querer mejorar y de querer seguir adelante. El año y el pasado también, es un jugador que tiene mucho gol y que si tiene un balón ahí es difícil que no lo meta. Nosotros, como he dicho antes, somos un equipo grande y lo hemos demostrado también en la Champions jugando con Barcelona y Juventus, que bueno, le hemos dado la talla y hemos hecho grandes partidos, hemos puesto en dificultad equipos como la Juve y el Barça, que son equipos con el Atlético de Madrid, y Real Madrid, los mejores de Europa para mí y vamos ahí con la idea de ganar, obviamente, porque tenemos equipo para eso y tenemos esa ambición. Con las dos, con las dos. La Liga falta mucho tiempo, pero también la Liga Europa es un título muy ambicioso y es un título muy bonito y tanto la afición como el equipo están ilusionados con los dos. No, muy bien, muy bien. Mi mujer es portuguesa, así que ha sido más fácil para mí entregarme aquí con el hecho de que la familia de mi mujer, que es portuguesa, son portugueses y el equipo muy bien. He encontrado una familia donde soy feliz, donde estamos haciendo una muy buena temporada y estamos en todas las frontes y queremos seguir adelante. Bueno, yo creo que sí. La verdad es que el Sporting aquí en Portugal es un club muy grande, pero creo que tiene reconocimiento en toda Europa, en todo el mundo, como tienes tres millones y medio de socios, de adeptos y de aficionados. Y bueno, pero yo tuve la suerte también de jugar en el Betis, que también es un club muy grande. Pero soy feliz de estar aquí y quiero dar lo mejor de mí para este escudo. Cuando estás en equipos grandes es así. Juegas para ganar, juegas para ganar títulos y tenemos equipo para eso. La verdad es que más que presión es mucho cansancio físico y mental porque juegas prácticamente cada tres días. Y bueno, es más fácil jugar una vez a la semana que jugar dos veces a la semana. Pero si quieres estar en un grande club, tienes que asumir eso y entrenar y hacer lo mejor para ganar títulos. Gracias. Gracias.